¡Evo, hermano, el pueblo está contigo! 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 ¡Evo, hermano! ¡Evo, hermano, el pueblo está contigo! ¡Evo, hermano! ¡Evo, hermano! ¡Evo, hermano! ¡Evo, hermano, el pueblo está contigo! ¡Evo, hermano! ¡Evo, hermano, el pueblo está contigo! ¡Evo, hermano! ¡Evo, hermano, el pueblo está contigo! ¡Evo, hermano! 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 Acá es más jodido aguantar como el espacio! ¡A кос que el Arche como que querí seguís! ¡Sorveda mayor! ¡Gracias!